hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bueno ya estoy viendo en pantalla la nueva adquisición del canal esta playstation classic mini vale entonces me ha llegado en muy buenas condiciones está casi nueva está de fábrica y bueno qué es lo que vamos a hacer después de ver este pequeño unboxing pues os cuento vamos a hacerle los distintos métodos que tiene esta consola de liberación porque recordar que esta consola viene de serie con los que se supone son los 20 mejores juegos de playstation 2 aunque eso es muy discutible y vamos a ver pues en una serie de vídeos que os voy a preparar como lo podemos liberar vale y entonces vamos a ver unos métodos que son menos invasivos en los cuales no vamos a tener que modificar ninguna parte del kernel de la consola ni ningún y modificar el software interno ni nada por el estilo sino que simplemente lo vamos a cargar todo desde un pendrive y luego más adelante veremos los últimos métodos como es autoblint o como es blenching o como hay varios métodos que yo los estoy mirando y os traeré lo que a mi parecer son los más interesantes de acuerdo entonces bueno en el vídeo estoy viendo las condiciones en las que tenemos en nuestra playstation mini classic y nada en cuanto terminemos de enseñar la cámara pues nos pondremos manos a la obra con el método retroboot vale este primer método no es necesario tener ningún tipo de actualización del kernel como se está diciendo nada entonces simplemente vamos a hacer todo el trabajo en un pendrive vale y con ese pendrive vamos a hacer la carga de retroar y demo station que van a ser los que nos van a permitir jugar aparte de juegos de playstation 1 a otras plataformas que ya vais a ver de acuerdo entonces lo que sí os recomiendo vale que si no tenéis un adaptador otg todo lo hagáis con un pendrive 2.0 de acuerdo ahora os diré por qué porque simplemente si no tenéis un pendrive 2.0 o bien no va a funcionar o el adaptador de tarjetas no va a coger bien o vais a arrancar retroboot que esto me pasó y los juegos que vienen por defecto no se van a ver en la lista entonces es indicativo que no va a funcionar entonces para los usb 3.0 por ejemplo no son no les llega toda la corriente que les haría falta se calientan más y fallan más entonces bueno estáis viendo como yo estoy aquí en la página de reddit de lo que es el proyecto del proyecto retroboot y os estoy indicando las dos formas que hay de instalación entonces voy a coger la primera que es la instalación limpia están alone vale entonces bueno yo ya lo tengo lo tengo descomprimido y tenemos estas tres carpetitas pues lo que vamos a hacer es leernos las instrucciones y a seguir los pasos entonces en el primer paso lo que nos dice es que copiemos que cojamos un pendrive vale y que lo formateemos en faz 32 que es lo que vamos a hacer entonces nada botón derecho en nuestra unidad formatear y le vamos a poner muy importante la etiqueta sony en mayúsculas de acuerdo le damos iniciar esto va a tardar muy poquito y le vamos a aceptar si queréis más seguridad fijaros en la pantalla tenéis el programa que we format que también nos lo podría hacer vale entonces segundo paso lo que vamos a hacer va a ser copiar todos los ficheros al interior del pendrive de acuerdo yo en su interior lo que ya tengo hecho que te lo dicen el tercer paso que es opcional es añadir un run o juegos de playstation 1 como estoy viendo lo estoy enseñando de mega drive de super nintendo de dos arcades de neo geo que irán las rooms y recordar el avión neo geo punto cid en el directorio de neo geo porque ver que tenemos todos los directorios vale y una un juego el blog de road de playstation 1 que era en la la carpeta playstation 1 de acuerdo entonces fijaros en la parte de abajo ahora os he puesto donde tengo la consola y os estoy enseñando el por qué no voy a ni un adaptador de tarjetas ni un usb 3.0 porque no me funcionaron con el usb 3.0 lo que me pasó es que cuando le hice la instalación los juegos no se me veían y no podía hacer nada me arrancaba retroar pero hacía cosas raras entonces cogí un usb 2.0 vale y como estoy viendo sin la corriente lo que voy a hacer es que lo voy a conectar una vez que haya copiado todos los ficheros en el directorio del usb vale la raíz voy a poner corriente y voy a arrancar lo que es la playstation entonces esto arrancará después de que se ponga la luz en amarillo hará un pequeño parpadeo y os arrancará directamente retroar sin ningún tipo de instalación de acuerdo entonces bueno fijaros abajo en donde pone playstation ya os vendrían la lista de los 20 juegos que tenemos dentro de la consola los podéis ejecutar de aquí jugar igual entonces bueno lo que os voy a enseñar ahora mismo es que voy a hacer un escaneo del directorio donde están las rooms de acuerdo y me va a encontrar lo que son los juegos que yo ya le he pasado al pendrive de acuerdo entonces esto tardará un poquito de tiempo dependiendo de las rooms que le hayáis dado de la velocidad del pendrive como siempre y bueno y ahora os saldrán categorizados en el retroarge en lo que son todos los juegos que le hayáis metido de acuerdo entonces volvemos para atrás después de haber escaneado ese directorio ahí estamos volvemos para atrás y fijaros ya tengo ahí lo que es el directorio del sega megadrive el mame con las dos rooms de neo geo importante tener si vais a jugar juegos de neo geo la bio neo geo punto cit en el mismo directorio donde paséis la rooms y como estoy viendo os estoy enseñando que él se ha incluido lo que es el juego de playstation 2 los de rojas que también le pasado al pendrive de la lista de 20 títulos de acuerdo entonces bueno le vamos a dar a run y ahora nos va a pedir el core con el que queremos ejecutar el core no es otra cosa que el emulador entonces vamos a seleccionar uno de playstation 1 y le vamos a dar al play vale como veis está ejecutando sin ningún tipo de problema y bueno os voy a poner el juego para que veáis que funciona de acuerdo y volviendo otra vez al tema de los pendrive si tenéis un pendrive 3.0 sería conveniente que utilicéis un adaptador otg vale porque ya te digo si lo conectáis al puerto 2 como hemos hecho en este vídeo con el usb 2.0 puede ser que no funcione puede ser que os haga extraños de acuerdo entonces por ejemplo si lográis arrancar retroboot con retroart y no sale en la lista de los 20 juegos en el apartado de playstation esto es indicativo de que no se está funcionando bien de que no le llega suficiente corriente eléctrica por el puerto 2 del mando de nuestra playstation a nuestro usb entonces ver por ejemplo en el vídeo que ahora estoy jugando a un juego de que hemos pasado de super nintendo una maravilla funcionan fenomenal algún core tiene un poquito de la pero bueno eso lo podéis ir mirando vosotros y nada como veis por final fight 3 funciona estupendamente vamos a probar otro juego vamos a irnos al de mega drive al street stop rate 2 no es lo volvemos otra vez seleccionamos el core etcétera el tema si nos gusta se puede se puede cambiar pero bueno si os esperáis al final del vídeo vais a ver como yo voy a ejecutar en muestrasión entonces bueno ahí os estoy enseñando también como se puede bajar de mega drive sin ningún tipo de problema ahí vamos metiendo galletas con blaze bueno ahí estoy viendo la cantidad de cores que tenemos y vamos a probar lo que es metal slack 2 entonces fijaros ha reconocido su bios todo bien y funciona yo creo que los arcades son los que mejor funcionan de todos funcionan estupendamente bien vamos a echar una partida metal en la juego que tengo muchas ganas de tenerlo pasado un crédito para el canal y fijaros que bien funciona muy bien y ahora llega el momento de ejecutar lo que es el emuestation vale porque la última versión que yo he instalado de retroart lleva emuestation nativo de acuerdo entonces lo vamos a ejecutar y esta versión de retroboot lo bueno que tiene es que si tú apagas lo que lo que es el retroart o el emuestation ahora que lo está arrancando si lo apaga desde ahí la máquina a la siguiente vez que arranque va a arrancar lo que es el menú de emuestation o sea no tendrías que estar entrando y ejecutando directamente desde cada vez entonces si tú por ejemplo estar desde aquí le das al botón estar y le das a apagar el sistema shutdown me parece que pone pues nada tú la siguiente vez que arranque ya te saldrá el menú de playstation que no quieres por desde el menú del estar puede volver a retroar por si quieres añadirle más juegos o cualquier cosa vale estoy viendo como yo desde aquí lo estoy haciendo aquí vale y show down system entonces aquí lo quitamos y si quitásemos lo que es el emuestation volveríamos a retroar y la próxima vez que arrancamos arrancaría retroar de acuerdo entonces bueno otra cosa muy buena que tiene retroboot vale es la cantidad de addons que hay entonces en la página principal del proyecto podéis obtener varios varios addons de acuerdo entonces yo en este caso voy a coger el addon de de duke nuke se lo voy a poner a retroboot vale y le voy a instalar también un addon de salvapantallas entonces la instalación es terriblemente fácil tendréis que ponerlos todos en un directorio en la raíz del pendrive como estoy haciendo ahora que se llame rd-patch de acuerdo y copiar el interior del rar que os habéis descargado del cip en esa carpetita entonces como estoy diciendo los equipasando directamente desde el rato ahí pasó uno y ahí ha pasado el otro desconectó el pendrive vale y nada vamos a conectarse lo sin corriente como antes a nuestra playstation mini classic le ponemos otra vez el pincho en el puerto 2 y arrancamos entonces el automáticamente cuando arranque ahora una instalación nos saldrá el logotipo del retroarch dirá que está actualizando y automáticamente se apagará solo esto pasaría con todos los parches que les hubiésemos puesto entonces la siguiente vez que lo arranquemos vale si nos vamos a la parte de aplicaciones además de emo station tendremos las aplicaciones que hayamos instalado en este caso ahí tenemos duke nuke entonces vamos a ejecutarlo vamos a probar que funciona salvapantallas no se vería porque no es una aplicación sino simplemente cuando nos quedamos quitos saltaría salvapantallas entonces bueno aquí lo tenéis y el duke nuke pues también funciona estupendamente y contarme en comentarios si os gusta la serie si queréis que veamos más métodos de liberación de lo que es playstation classic mini que vamos que a mí me están gustando no sabía que había tantos y tan variopintos y bueno me quedo aquí echando una partida espero que el vídeo os haya ayudado que reventéis el botón de like y nada amigos míos no os olvidéis sed muy felices y y y y y y y y